Hola queridos navegantes de historias, el día de hoy vamos a hablar sobre un escritor de Antioquia llamado León de Greif. Su nombre original es Francisco Asís León Bojislao de Greif, Auscher. Él nace el 22 de julio de 1895 y muere en la ciudad de Bogotá el 11 de julio de 1976 a sus 80 años. Ya casi iba a cumplir sus 81 años. Fue un poeta destacado del siglo XX. Utilizó muchísimos seudónimos, casi 120 seudónimos, que también se pueden llamar artelegos. ¿Qué les cuento más? León, entre sus alter egos, tenía en sus obras le ponía Leo Legris, que era uno de sus seudónimos, otro que se llamaba Matías Aldecoa, otro Sergio Spevansky, Gaspar, bueno entre muchos, como les decía, son 127 seudónimos que él colocaba en sus escritos. Sonmas formó un movimiento literario con un grupo que se llamaba Los Panidas en Medellín en el año 1915. Entre ellos estaba un amigo que se llamaba Rondón, pero Rondón lastimosamente se suicida y León de Greif en su mesita de noche tiene su foto como un santo a su amigo Rondón. Él odiaba y detestaba la máquina de escribir, tanto así que tuvo que hacer una obra completa de manera escrita. Uno de los escritores colombianos, que es Héctor Abad Faciolince, que es otro de los escritores hermosos para leer, él se está encargando de hacer un libro con homenaje a León de Greif y con ayuda de su hijo Yelmar, que es el que estaba recortando todos los textos que había dejado León de Greif. Le gustaba ir a un café, a un café que está ubicado en el centro de Bogotá, en este café, de partida con sus amigos. Le gustaba hablar sobre las diferentes artes que estaban en ese entonces, el arte de Obregón, las poesías o los textos que hacían los diferentes escritores y departían en este café muchas de las obras de los diferentes escritores de la época. Entonces, la obra de él se caracteriza por la musicalización, porque decían los que andaban cerca de él o conocían de su obra, que eso era algo diabólico, porque es que él hacía de sus poemas algo sincrónico. La musicalización, como les digo, hacía parte de lo que él realizaba en sus textos. Vivía súper enamorado de las mujeres. Tenía fotos de varias mujeres, las que le pedían, digamos, que les hiciera párrafos y que los diera a conocer en los textos que él publicaba. Es increíble porque acá en Colombia, él tuvo que imprimir 500 libros y para vender esos 500 libros, le llevó más o menos 10 años para que pudiera salir de la venta de esos 500 libros. Entonces, es importante ver que su obra se acogió mucho en Rusia y en Cuba, en donde en Rusia se vendieron 10.000 ejemplares y en Cuba 15.000 ejemplares. Entonces, se tuvo que traducir al idioma para poder venderlos y tuvo muy buen apogeo su obra. Bueno, ¿qué les cuento más? Era amigo de Alzate Avendaño y se la pasaban, pues, en este café jugando ajedrez, porque era un jugador de ajedrez impresionante. Sus hijos también tuvieron como esa enseñanza de él hacia este deporte, pero también él era muy rico. Él decía que él era un empleado público, pero pues que no era rico en tener cosas materiales, sino él se sentía rico porque tenía una gran biblioteca y que eso lo tenía satisfecho. León de Greif también fue maestro de la Universidad Nacional de Colombia. Allí enseñó a sus estudiantes cuando él murió, el auditorio. Por eso le dieron el nombre de León de Greif y porque es un poeta que, como les digo, tiene toda la musicalización en sus escritos. También inauguró la Radiodifusora Nacional en 1940. Entonces, es bonito cuando se recuerdan todas estas cosas. Tener en cuenta que cuando él se encontraba en el café con sus amigos, había gente, pues, que no lo querían, pero, pues, a él como que no le importaba eso y se inclinaba más con la gente que estaba con él porque él no le daba importancia. Si lo querían o no lo querían, pues, él estaba siempre disponible o dispuesto a estar con la gente que compartiera, compartiera escritos de diferentes autores y que, pues, pudieran, como, conversar. Un amigo de él, muy, muy allegado, fue el expresidente Belisario Betancur. Entonces, él cuenta, el expresidente cuenta cuando tenían sus tertulias nocturnas y departían, como, con, él relataba sus cosas con ese ánimo, con esas ansias de poder dar a conocer a los demás. Además, lo hacían al lado de un aguardiente, que eso siempre lo tiene como en claro el expresidente Belisario Betancur, a recordar a este personaje tan elocuente como lo fue León de Greiff. A continuación, les voy a leer un poema muy corto de León de Greiff que se llama Esta mujer es una urna. Esta mujer es una urna llena de místico perfume, como Anabel, como la lume. Esta mujer es una urna. Entonces, acá vemos que tiene sus versos y estos versos se han convertido como en canciones. Entonces, estaba también indagando en unos videos, hay un grupo de Medellín que toman los textos de León de Greiff y los convierten en rap. Entonces, es algo como muy salido, pero es bonito porque están rescatando los escritos de León de Greiff. Pero León de Greiff a él le gustaba como que hicieran eso con su obra, porque también molestaba al presidente Belisario Betancur y le decía que le cantara a manera de vallenato, a manera de salsa, alguna de sus obras, alguna de sus poemas. Y pues Belisario le hacía caso y decía, sí, cómo pudieron, digamos, de qué callada manera de donde sacan los versos de escritores y los convierten en canción. Entonces, León de Greiff tiene como eso en su obra, con sus palabras podemos hacer canción y tarearlas y así llegar a ese público y captar la atención de su obra. Entonces, ahí les dejo un breve relato de León de Greiff para que lo sigan leyendo. No se les olvide darle like al video y suscribirse al canal. Que Dios los bendiga y chao.